Cúpido Pues dile al amor que no toque mi puerta Yo no estoy en casa, que no vuelva mañana A mi corazón ya le ha fallado en ocasiones Fui de vacaciones lejos de los amores Dile al amor que no es grato en mi vida Dale mi despedida, cuéntale las razones Cúpido no entiendo si la suerte me odia Y me ha dado de herencia la fortuna del desamor Te pido disculpas pero no aciertas una Mis febreros son largos aunque no sea mi intención Pues dile al amor que no toque mi puerta Que yo no estoy en casa, que no vuelva mañana A mi corazón ya le ha fallado en ocasiones Fui de vacaciones lejos de los amores Dile al amor que no es grato en mi vida Dale mi despedida, cuéntale las razones Quiero fechas en mi calendario Mis citas en mi horario Si se trata de amor No me interesa oír más canciones No quiero ver flores No quiero ver flores Si se trata de amor Tengo a dieta los sentimientos Evitando momentos de desilusión Cúpido Dile al amor que no toque mi puerta Que yo no estoy en casa, que no vuelva mañana A mi corazón ya le ha fallado en ocasiones Fui de vacaciones lejos de los amores Dile al amor que no es grato en mi vida Dale mi despedida, cuéntale las razones I don't need no love I don't need no love in my life I don't need no love I don't need no love in my life I don't need no love in my life Gracias por ver el video